Hola, soy el Sud Córdoba y por más de 15 años me he dedicado al periodismo tanto a nivel nacional como internacional, llevando historias, sucesos que sin duda han cambiado el rumbo de la historia. Hoy me encuentro en una empresa que crea oportunidades. Canal 13 cree en su gente, en su talento, y eso le da un gran valor, por lo que juntos podemos ayudar a darle impulso a sus negocios, a través de campañas que proyecten su desarrollo. Grupo La Visión tiene más de 40 años en la creación de contenidos. Danos la oportunidad de ser parte de tu éxito.